Se invita a los presentes Es cuanto, presidente Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión Cierres el sistema electrónico Ojalá y hoy esta Cámara de Diputados Actuara como logramos Espero que no sea truco Que no me tengan aquí debatiendo Ya los de la Comisión de Gobernación Se van a reponer un procedimiento Que querían discutir sin aparecer en el orden del día El dictamen de transparencia Por suerte se logró evidenciar Este grave error de esa comisión Y ahorita esperamos llegar e incorporarnos a la reunión Forma es fondo Pero ahora esta Cámara tendría el reto De corregir lo que la Comisión de Gobernación Comete como un grave error Miren ustedes La propuesta de decisión que se presenta Al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Violenta el artículo 115 de la Constitución General Que determina que los Estados adoptarán para su régimen interior La forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular Teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa El municipio libre Que será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa Que la competencia que la Constitución otorga al gobierno municipal Se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva Y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del Estado Autonomía municipal Que se pretende violentar con un subterfugio De asesoría, capacitación y formación permanente De los integrantes de los ayuntamientos Además de los funcionarios y empleados municipales En su carácter de depositarios De funciones y servicios públicos En la adición que se presenta Y que se propone en el dictamen Que presenta la Comisión de Gobernación Escúchese bien Dispone que los municipios son Y esta es la adición Depositarios de funciones y servicios públicos Calidad que afecta a la autonomía municipal Al artículo 115 La Constitución Que claramente determina Que los municipios tienen a su cargo Las funciones y servicios públicos Que en dicho artículo se indican No son depositarios Son la instancia de gobierno Que debe garantizar esas funciones Y servicios públicos Se propone artificialmente Un control A los gobiernos municipales Por encima de la autonomía Que les otorga la propia Constitución ¿Con qué objeto Establecer un control a los municipios? Obviamente Simple y llanamente Por ser la instancia de gobierno Que tiene a su cargo Las funciones Y servicios públicos Importantes Para la implementación De políticas privatizadoras Del gobierno federal En áreas como El agua potable Drenaje Alcantarillado Tratamiento Y disposición De sus aguas residuales Alumbrado público Limpia Recolección Traslado Tratamiento Y disposición Final de residuos Mercados Y centrales De abasto Entre otros La propuesta Atenta Contra la autonomía Municipal Y contra los principios Federalistas Al intrometer A la administración Federal En ámbitos De competencia Estatal Y de la autonomía Municipal En el párrafo Tercero De la fracción Tres Del ciento quince Constitucional Se determina Que los municipios Previo acuerdo Entre sus ayuntamientos Podrán coordinarse Y asociarse Para la más eficaz Prestación De los servicios Públicos O el mejor Ejercicio De las funciones Que le correspondan En cuyo caso Y tratándose De la asociación De municipios De dos o más Estados Deberán contar Con la aprobación De las legislaturas De los estados Respectivos Diputados Y diputadas No cometan No cometan Una aberración Legislativa Al establecer Atribuciones Para la Secretaría De Gobernación Que le permita Al gobierno Federal Entrometerse En áreas De estricta Competencia De los municipios Y de los estados Puesto que Corresponde A cámaras locales De las entidades De la federación Expedir las leyes Para establecer Las bases Generales De la administración Pública Municipal Es claro Que la implementación De reformas Constitucionales Que ha impulsado Peña Nieto A través del PRI PAN Y la revolución Democrática En el mal llamado Pacto Contra México Exige implementar Mecanismos Que subordinen A los gobiernos Estatales Y municipales Para facilitar Las políticas Privatizadoras De servicios Públicos Básicos Para la población No nos Engañemos No pretendan Engañar Al pueblo De México Diputados Y diputadas La propuesta Que se presenta Tiene ese objeto Subordinar A los gobiernos Estatales Y municipales Para facilitar Las políticas Privatizadoras De servicios Básicos A la población Ese es el objeto Subordinar A los municipios A un presidencialismo Centralista Autoritario Y avasallador Subordinado A las empresas Nacionales E internacionales Que tienen En los servicios Públicos Un jugoso Negocio Esto es lo que Pretenden hacer Y compartir Con esta idea Todavía que traen De hacer una ley De aguas nacionales Privatizadora Es con lo que Han hecho Con la energía Eléctrica Y ahora Hasta con la basura La quieren privatizar Esos servicios Y para esto Es esta ley No es cualquier cosa Por eso Llamamos la atención Y ojalá Tuvieran la decencia De no violentar Más la constitución En este tema Que no es trivial Es cuanto Diputado Gracias diputado Cámara de Diputados 62ª Legislatura